Continúa la fiesta del fútbol en el municipio San Fernando del Estado Apure con las semifinales de la Liga Los Llanos. Ya el día miércoles estaríamos disputando la final con el equipo ganador de Campo Alegre y Poli Deportivo en categoría Super 2. ¿Cuántos partidos se están desarrollando a la fecha? Cuatro partidos, cuatro o cinco partidos más o menos para disputar. ¿De ellos cuántos partidos han obtenido ustedes la victoria? Obtuvimos cuatro con este el quinto partido. ¿Para cuándo serían los próximos encuentros y cuáles serían los equipos contendores? Bueno, si ganamos hoy mediante Dios, pasamos a la final y ya la final sería el día miércoles con el ganador de Campo Alegre y Poli Deportivo. Estamos en la Liga Los Llanos, Prensa Deporte Rey Apurso.